Estás grabando un vídeo más o menos. Yo he visto una ruta, ven allá atrás, que la vea. Esta es la mala y mala gente de la banda. Pero vaya, ¿qué tal? ¿Quieres que vamos a mantener ahí, eh? Bueno, Miguel, las tías aquí... No opinas de las tías, sé yo. ¿Eh? No opinas de las tías aquí. Están muy buenas. No veas, qué buena es esto. Es horrible. Ponme unas palabras, ahora que me la coño. ¡Joder! ¡No! 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 ¿Qué... El otro tipo de telephone, Gracias.